Bueno, te contaba, vamos hoy al principio del programa de que ayer salió aprobada la Ley de Emergencia Administrativa y que ocasionó distintos problemas, primero con la movilización, pero acontecieron distintos hechos dentro de la sesión porque se votó en un trámite exprés, auspiciado desde el Frente Renovador, que generó distintos tumultos, gritos, alguna piña que voló en el camino, pero, bueno, qué mejor que nos cuenten, vamos a estar hablando durante todo el día con los distintos representantes de los distintos bloques de la legislatura, lo tendremos en línea Andrés Quintero, diputado del Frente para la Victoria PJ de San Nicolás. Andrés, buenos días, Mario Baudri, te saluda la tecla en vivo. Buenos días, Mario, buenos días a Walter y a Belén, que están ahí juntos. ¿Cómo les va? Buen día. Andrés, contame qué pasó, qué es lo que aconteció, que vimos los videos en televisión, qué es lo que aconteció en la legislatura que determinó que se hiciera ese tumulto, que normalmente no se está acostumbrado a que esto pase en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo que pasó tiene que ver con la ruptura de acuerdos previos. Se iba a aprobar de todas maneras el proyecto de ley de emergencia administrativa y tecnológica. Se iba a aprobar de todas maneras. Prueba el trámite de aprobación, todos los bloques querían expresar sus posiciones, ¿no? Silvestre, que preside el bloque de Cambiemos, al momento del tratamiento de este tercer punto del orden del día, sugiere cerrar el debate en una inexplicable, es inexplicable lo que hace, ¿no? Actitud, ¿no? Y cuando cierra el debate, imagínate todos los que querían hablar después, o sea, dice, nadie va a hablar, dice, punto. Toma eso Sargini, que preside la Cámara, y ahí, pero todo el mundo quería fijar su posición, ¿no? Y ahí se rompe lo acordado en labor parlamentaria, que cada presidente del bloque iba a hablar, y se produce lo que se vio después, ¿no? Un desentendimiento, insultos, gritos y ofrecimiento de piña. ¿Y vos crees que es la forma de proceder? Por supuesto que no, de ninguna de las dos partes. Vos no podés cerrar el debate, si acá no se habla más. Sí, sí, eso es una falta de respeto a las instituciones, porque la legislatura es eso. Cada uno tiene que dejar su postura, y por eso están los que escriben, cosa que la gente y la historia pueda revisar lo que cada uno ha hecho. Hay primero un dato llamativo. Ustedes conocen perfecto a los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires, que no son precisamente mansos, como para no poder entrar a la legislatura. Y se le prohíbe el ingreso a la legislatura. Máxime a uno, a los máximos representantes de cada uno de los gremios. No es que iban a entrar todos, había mucha gente afuera. Estaba poblado desde calle 53 hasta toda la avenida 7, hasta Plaza Italia. Era una cosa pocas veces vista en este tiempo, una movilización de esas características. Ya se pone mal clima cuando hay un operativo policial que le prohíbe entrar. Eso es una provocación. No permitir que los gremios presencien la sanción de una ley, por más que te guste más, que te guste menos, no es ni más ni menos que una provocación. Me parece a mí, ¿no? Y eso ya genera un clima totalmente adverso. Lo que pasó afuera responde a un grupo minúsculo de manifestantes. Y que no creo que tenga relación con la orgánica de los gremios. Me parece que los gremios lo único que querían era que se les respete su derecho a escuchar. Seguro. Uno habla con los representantes de los gremios si todos quieren manifestarse adecuadamente. Ninguno creo que está... Por lo menos los más representativos no están atrás de la violencia. O sea, creo que ni siquiera es una forma de expresarse porque trae la reminiscencia del pasado de Argentina que en nada ayudan. ¿Cómo crees que va a quedar el diálogo en la legislatura a futuro, no? Porque si vos decís que se rompieron acuerdos predeterminados, ¿cómo seguís? Porque ¿cómo confiás después cuando te digan sí, sí, te vamos a dejar hablar? Eso es un acto... Va a quedar en un acto de fe permanentemente. Sí, y Silvestre ya no va a poder ser el interlocutor válido, ¿no? Yo creo que primero Silvestre debe llamar a todos los presidentes del bloque y aclararle por qué tamaño y actitud. Después, honestamente y francamente, yo hablo mucho de la actitud de Sargini, pero ayer le hubiera dado vergüenza a Guillermo Moreno lo que hizo Sargini, cómo cerró el debate, ¿no? ¿Me entendés? Una actitud patoteril, un tipo muy refractado, ¿no? No es su característica habitual. Sí, sí, porque siempre ha sido una persona bastante correcta en las expresiones. Abierta al diálogo, absolutamente. Polemizando con diputados por afuera del orden que debe tener la sesión, contestándole al griterío, digamos, por fuera del pedido de la palabra, la formalidad de la sesión de la palabra. No, no. Poco habitual para este tipo de ámbito y que denostaba una, digamos, una urgencia fuera de lo común. ¿Bien? Seguro. Bueno, Andrés, como siempre, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, buenos días. Estábamos con Andrés Quinteros, diputado del Frente para la Victoria PJ de San Nicolás. ¿Sabes qué me gusta, por ejemplo, de Quinteros? Su serenidad. Algo que en el peronismo en los últimos tiempos... No, además muy pensante, muy capaz, muy laburante. Sí, pero viste cuando vos decís, hay otro peronismo, hay otra actitud, digo, desde estos lugares, ¿no? Hay otros que obviamente no van a cambiar nunca y hay que tratar de erradicarlos lo antes posible, pero está bueno escuchar este tipo de... Sí, Andrés Quinteros podría ser un gran referente del peronismo, le falta alargarse nada más. Y bueno, y bueno. Es una de las personas que está acostumbrada a que lo dirijan y no se dirigen. Ahí está. Y bueno, pero todo... El empujoncito final. Y va a ser un gran dirigente de la provincia de Buenos Aires, el día que lo decida. Y la otra reflexión por ahí es que me imagino la amargura que deben tener aquellos que organizan este tipo de movilizaciones que por tres o cuatro individuos todo se vea desvirtuado, ¿no? Porque en realidad yo miraba, y es más, creo que hay un par que son barras bravas de aquí de la Ciudad de La Plata, conocidos, y que se infiltran por lo general en estas manifestaciones. Y provoca... Alguien nos manda. Nada es casualidad. No, bueno, no. No, pero... En política no hay casualidades. Por eso. Puede haber algo de suerte. Sí. Pero no hay casualidades. Siempre está todo pensado. Por ahí se desmadra. Se desmadra. Se desmadra. O sea, pero alguien los llamó para que vengan a la movilización. Están metidos. Alguien los tapó. O sea, alguien les dijo, che, tapate la cara y hace quilombo. Obvio, obvio. O sea, alguien llevó las gomas para quemarlas. Eso está claro. O sea, alguien permitió que se pusieran en las rejas para arruinarlas. Sí, 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 sí. O sea, todo un montón de cosas que alguien los permite. Ojalá. Yo he participado en un montón de movilizaciones y he organizado varias y jamás permití una cosa así. Y no. Lo que pasa es que ante estas movilizaciones tan grandes en donde se te meten tantos gremios, a veces se torna incontrolable. Esto no justifica nada, por Dios, que es una vergüenza lo que pasó. Pero digo, aquellos que realmente quieren movilizaciones tranquilas, pacíficas, que buscan un objetivo, también se encuentran después desnudos ante situaciones así. La tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante.